Y la Administración del Departamento de Arauca espera los resultados de los estudios de la ponca del río Bojabá. Por el momento no se pueden intervenir estas cuencas. Se espera que Corporinoquia agilice los trámites para iniciar los proyectos. La Administración Departamental viene gestionando algunos recursos para la protección del río Arauca y el río Bojabá, que es el que más preocupa a la Administración Departamental. Bueno, es importante manifestar que junto con el gobierno departamental, en cabeza del doctor Ricardo Alvarado, estuvimos en la Oficina de Gestión de Riesgos, como lo ha manifestado el doctor Carlos Iván, y estuvimos también en el Ministerio del Medio Ambiente tocando la preocupación que se tiene sobre lo que tiene que ver con la problemática del río Bojabá, y donde sin duda tiene que hacerse un estudio de poncas que nos permita y nos diga cuál o qué se debe hacer con esta población. Hasta que no se haga el estudio del ponca, la Administración Departamental no podrá invertir ningún recurso. Mientras no se haga el estudio del ponca, ningún gobernador puede invertir recursos en estos lugares, puesto que se ve inmerso en una investigación por parte de la Contraloría, la Procuraduría, porque pues ellos tienen que avalar cuáles son las medidas que se tienen que tomar como corporación en el corto y el mediano plazo. Y las corporaciones tienen asiento en los comités departamentales de gestión de riesgo, y son ellos los obligados a hacer los estudios para la problemática de estos sectores, y el gobierno departamental es el encargado de invertir en las obras. El gobierno departamental ya tiene identificado el río Bojabá para realizar algunas inversiones. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio en el Bojabá, pero lo que ha manifestado el director de gestión de riesgo es que tiene que hacerse el estudio del ponca, porque pues se están tocando varias cuencas que afectan sin duda el departamento de Arauca. Otra de las problemáticas son los permisos ambientales para iniciar las diferentes obras en estas cuencas. Hemos manifestado al gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, puesto que ellos son los que evalúan y los que supervisan el desempeño de las CAR, y nos ha manifestado en cabeza del señor ministro que se pondrá al tanto para que estos permisos, que no conocemos el porqué han estado tan demorados, se agilicen y puedan empezarse las obras que tienen los alcaldes en el tema de mitigación y el gobierno departamental. Se espera que en el transcurso de la semana Corporinoquia inicie con los trámites de los permisos para los trabajos en los diferentes ríos del departamento de Arauca. ¡Gracias!